Subidos en una profunda crisis económica que se refleja en los resultados deportivos, los rojinegros del Atlas viven una de sus peores épocas en el fútbol. Hasta hoy, la directiva de los zorros llegó a un acuerdo para pagar en plazos los salarios caídos de los jugadores, que después de una semana de protesta voltearon las playeras al frente y entrenaron de manera normal confiados en que la directiva les responderá. Se maneja que hay ofertas de equipos que adelantarían la compra de jugadores para ayudar a la actual directiva a subsanar el problema, pero palpitan los cuestionamientos. ¿Dónde quedó el dinero por el pase de Andrés Guardado al Deportivo La Coruña? ¿El de Jorge Torres, Nilo a Tigres? ¿Los ingresos por las salidas de otros elementos, como el mismo Hugo Ayala, Juan Carlos Valenzuela, Juan Carlos Medina o Cristian Recodo Valdés? Por mencionar algunos, pues que producir jugadores y alimentar el mercado de lo que tanto se ha enorgullecido la Academia Rojinegra, ya no es negocio. Bueno, qué problemática tan triste la del Atlas. Fíjate que los directivos que son, no quiero ofender a nadie hoy, pero son muy malos en Atlas, externaron que tenían 10 cubos, como el cubo Torres, en fuerzas básicas. O sea, que es falsa. Que los vendan a los cubos, ¿no? ¿Por qué no contratan a tantos jugadores? Estoy de acuerdo contigo. Muy mala administración. Y ya hoy se llegó a un acuerdo, como nos lo describía muy bien Gerardo Bobadilla, los jugadores van a estar participando este fin de semana con su equipo normalmente, en la fecha número 12, frente a la escuadra de estudiantes tecos, pero no ha habido dinero, ¿eh? No. O sea, ya hubo pacto verbal, pacto de caballeros, o sea, directivos, Martín del Campo con los jugadores, pero no hay lana, ¿eh? Oye, pero no es nada más esta administración. Todas han sido, desde los 60 son una porquería. Pero terrible, han desfalcado al Club Atlas. ¿Dónde está el dinero de... Márquez. No, el dinero de Osvaldo Sánchez, Márquez, Borgetti, Pavel Pardo, Omar Briseño, de Mario Méndez, de Cepeda, de Castillo, exactamente. Han vendido cualquier cantidad de jugadores y la lana nunca aparece. Caray. A ver, mira, Guardado, Torres Nilo, Ayala, Juan Carlos Medina, a la América, el Topo a la América, Manuel Pérez Latripa, Ulises Mendívil, el Goyo Torres, Cristian Valdés, entre otros. Entre otros. Entre otros muchos. Coloto también lo vendieron. Llego Coloto, claro, por supuesto. Dicen que les deben, los del Deportivo La Coruña. ¿Cuántos y cuántos jugadores se ha generado el Atlas? Todos los han vendido y los directivos se han llenado las bolsas, son unos bandidos. O sea, el botín no se lo reparten. Oye, se acaban de ir estos dos chicos para la escuadra de Tigres, Torres Nilo y Hugo Ayala, y no hay dinero. Pero fueron como 6 millones de dólares. Y además han vendido también parte ya de lo que eran las instalaciones. Es que esas no son de ellos. O sea, los clubes son aparte, se cuestan aparte. Les prestan la cancha para entrenar y que se bañen. Pero el club tiene particularidad, son dueños otros. Gracias a Dios, no una institución. Si no, ya los hubieran embargado y demás. Muy bien, pues escuchemos a Leo. Leo, tenemos en la línea. Leo Villalpando, ¿no te debe a ti? ¿El Atlas no te debe? ¿No te ha pedido prestado por ahí Martín del Campo para que les paguen a los jugadores? No, todavía no, todavía no estamos muy buenas tardes en esa situación. Pero parece que todo se va calmando, Vargas. Y es que realmente hasta que llegó el presidente, que era el hombre que querían los jugadores, que querían platicar, se puede más o menos resolver la situación. Veamos qué es lo que dice precisamente Martín del Campo después de la plática que tuvo con los jugadores. El día de hoy nos acercamos porque así nos lo pidió el equipo y llegamos a una, pues no, no negociación, sino a un acuerdo. Nos parece que ellos están convencidos de que no nos beneficia en nada estar como están y nosotros tenemos un esfuerzo por cumplir lo que les tenemos que dar. Bueno, ahí en el vestidor no, pero se les va a entregar algo. No te sé decir que el mismo día de hoy, porque acuérdate que los dineros a veces no pueden quedar físicamente el mismo día porque vienen de otros bancos. Entonces, en eso se les avisó. Yo creo que puede ser mañana o la semana que entra, en una parte, y a finales de la quinta acabaremos ponernos al día de cómo estamos. La verdad es que si le hicimos un compromiso es porque ya tenemos la certeza de que los recursos van a llegar y por eso realmente pusimos las fechas de tal manera de no quedarles mal con la idea de que si nos llega antes, bueno, pues dárselos antes. Leo, ¿les prestó dinero Vergara finalmente o de dónde lo consiguieron o no se sabe? No, mira, realmente el dinero que están captando, ayer lo platicaron, gracias a Luis Naciu, se tuvo que hacer una vaquita entre algunos asociados del punta del Atlas, también se sacó dinero de otras partidas que se tienen dentro del club para poder por lo menos ir manejando esta situación. Los caminos donde les iban a depositar también es un punto importante. De ahí se están agarrando para por lo menos tener en los próximos días, en la próxima semana ya la totalidad de los pagos realizados, o por lo menos quedarse al día. Este ha sido un huracán tan grande que ya hasta se dejamos fuera al mismo Rafael Ebrija de su puesto, sin embargo hoy lo defienden a... Oye, Leo... No sé quién lo diga, el señor Rafael Ebrija está conmigo, está al 100%, yo estoy al 100% convencido de Rafael. Si la gente o ciertas gentes quieren manchar la imagen, mientras yo esté conmigo no va a pasar. Mientras él siga, con mucho gusto platicaré con él, y si está convencido obviamente de mi labor, y si no, yo me retiro, pero quiero que quede muy claro, si él se va, Rafael Ebrija se va, que quede clarísimo, se lo he repetido y lo vuelvo a decir. Bueno, así la situación con Rafael Ebrija. Pues bueno, habrá que esperar, ¿no? Si esto no se rompe, como se es muy claro. Oye, te quería preguntar acerca de... En este campeonato incluso se rifaban autos, ¿no? Por la buena labor. Regalaron. O regalaron autos, entonces ¿de dónde salía el dinero? Era el incentivo de los primeros partidos, si se conseguían las victorias, hasta donde se consiguiera las victorias, si iba a dar un punto por partido, se consiguieron las tres, al final se les otorgaron los carros, de hecho, vimos la información aquí en TVC Deportes. También la situación es que primero iban a hacer de un modelo, después les cambiaron el modelo por uno más baratito y al final se les entregó, pero los premios económicos no se dieron, en fin. De ahí se estuvo sacando dinero de algunas partidas que tenían por los patrocinadores. situación que ahora con las playeras al revés, les estaba creando un conflicto fuerte. Por ello, es que llega Martín del Campo a hablar con los jugadores y, bueno, se deja a un lado la situación de Jorge Vergara antes de explicar el mismo presidente de esta manera. Buen momento, Jorge Vergara. Públicamente me gustaría agradecerle a Jorge Vergara el gesto que tuvo con mi persona, pero más bien hacia el club Atlas. Jorge Vergara hace ocho días hizo una llamada al club, yo no estaba, yo estaba afuera, en la que se ponía mis órdenes que qué se ofrecía. Yo inmediatamente me reporté con él, le di las gracias del gesto y nomás dijo el Atlas no puede estar en un problema de estos, no es bueno para la ciudad, no es bueno para la Chivas, no es bueno para el Atlas, por lo que representa Atlas. Si te puedo servir y ayudar en algo, cuenta con mi persona. Fue todo. Jamás habló de dinero, jamás habló de comprar jugadores, ni habló de hacer nada de lo que se está imaginando. Simplemente fue un gesto de caballerosidad y se lo agradezco públicamente. Oye, Leo, lo de vergar a buen gesto, la verdad, pero sí, obviamente era económico, porque el problema ese es el de los rojinegros. Yo tengo un chisme, ya Lebrija va a vivir sus últimas dos, tres semanas, ya está arreglado con Morelia, aunque él diga que no. Sí, de hecho, realmente para poder hacerla, mantenerse en el club Atlas es complicado, porque vienen también las votaciones para el nuevo presidente, aunque se quiera relajir Martín del Campo, ya en el seno de los asociados, muchos no querían a Rafael Lebrija y ahora menos. Oye, pero curioso, Lebrija va de Toluca, Guadalajara, Atlas y ahora Morelia. Es que le va, tiene un corazón grande. Y es que se lo ponga encima, ¿eh? Tiene un corazón grande, le va a todos. Bueno, si el dueño de Chivas tiene corazón rojinegro, todo puede pasar. No, no, una cosa es... Bueno. Leo, gracias. Mándate unas tortas ahogadas, por favor, unas tortitas, ¿no? Unos lonches. Aquí están listas las tortas para cuando quieran. Gracias, Leo, un abrazo. Gracias. Para mí un tequila, si no les molesta. No, también. Pobre de la Atlas, es un desastre. La institución está fregada por los directivos. Sí, y por más que haya un acuerdo, sinceramente, sinceramente, yo creo que el... No, aparte que no creo en el acuerdo, sí, no lo creo en el acuerdo. Pero en la parte futbolística, que es la que estamos aquí más preocupados, creo que va a tener, obviamente, un bajón natural, por más acuerdo que haya, por más acuerdo que haya. Y la porcentual sigue siendo problema. En esta... Es que sí. Y si la libran, porque está por ahí Puebla, Quelecha, Ganas, Querétaro, Mecaxa, más adelante, el año entrante, si Atlas se salva y no hay un buen soporte económico, cuidado, el equipo se puede ir, ¿eh? Y los que se van, luego desaparecen, pregunten a los gallos del Jalisco, jamás regresaron a la primera elección. Bueno, en el Atlas. Y luego también el Atlas, que ha tenido tres descensos. Tres descensos, sí. El nacional. Y luego ha vuelto, nacional, el DOS. Marcello, Marcello.